Si de algo puede presumir Castilla y León, es de su Semana Santa. Hay ocho en toda la comunidad que están declaradas de interés turístico internacional. Las tallas y el encanto de las ciudades forman una combinación única, que nos convierte desde hoy y hasta el domingo de resurrección en un referente turístico mundial. Comenzamos. Víspera de Semana Santa y así están las carreteras. Atascos sobre todo en las salidas de Madrid, en la A1 dirección Burgos y en la A6 dirección Coruña. Esta vez Castilla y León se convierte en uno de los destinos favoritos gracias a los reclamos de las procesiones. Buenas noches, tráfico denso durante toda la jornada con complicaciones puntuales. La normalidad ha sido la tónica general en las carreteras de la comunidad. Enar Valerio, cuéntanos. Así es, en esta primera parte de la operación especial de tráfico de Semana Santa se está desarrollando con normalidad, ya que no se han detectado de momento incidencias reseñables ni accidentes graves. Eso sí, la campaña lanzada por la DGT para estos días de Semana Santa, basada en el Big Data y en la Inteligencia Artificial, Y en las calles a esta hora ya tenemos varias procesiones. Son imágenes en directo, estas que ven, nos llegan desde Salamanca. La Virgen de los Dolores saldrá en breve de la Veracruz. La primera llamada de la Semana Santa de Salamanca, la que se conoce como llamada de honor, la realiza una representación de los refugiados ucranianos que ha llegado a la ciudad. El presidente nacional del Partido Popular ha cortado de raíz las críticas del PSOE al pacto de PP y Vox en Castilla y León. Feijóo incluso se cuestionaba en voz alta si se trataba de una broma. Así lo justificaba. Será una broma. ¿Lo que dijo el Partido Socialista? Ya, pero entiendo que eso es una broma. Que el Partido Socialista nos diga a qué hay que romper con Vox y el Partido Socialista gobernando con Víctor de Navarra. Nueva masacre en Ucrania. Misiles rusos han impactado contra una estación de trenes de Kramatorsk, en Donetsk. Había 4.000 personas en los andenes. La mayoría mujeres y niños que esperaban para ser evacuados. De momento se han contabilizado 50 muertos y cientos de heridos. Los raperos burgaleses Víctor Ruti, Robert del Piro y DJ Caez vuelven a los escenarios y lo hacen con un nuevo disco, Vaca. Es el tercer trabajo del grupo. Mantienen su línea reivindicativa y sus letras protesta. La gira comienza el mes que viene. Les llevará por toda España y el 7 de mayo actuarán en Palencia. Siempre hemos tenido colaboraciones, pero para este disco la verdad que son de gran reconocimiento toda la gente que sale y han aportado bastante calidad al disco. Durante esta noche todavía tendremos algunos chubascos dispersos que irán desapareciendo rápidamente. El día transcurrirá con más sol y temperaturas en claro hasta eso.